Todo intento voy a ser mejor, no voy a cometer otra vez el error de dejarte sola y descuidarte a la vez. Toda pasión, toda fuerza, toda una dama. Gran Premier, miércoles 7, 9 y 30 de la noche por tu RCTB Internacional. Cita irrepetible, RCTB Internacional te invita a disfrutar de la Premier de su nueva producción dramática, Toda una dama, acompáñanos a disfrutar junto al elenco de esta historia de un primer capítulo inolvidable. 9 y 5 de noviembre, 6 de la tarde, Amfiteatro del Centro Zambil, Entrada Libre.